En este debate de la llamada comedia chatarra, el secretario de Desarrollo Social, Martí Bátriz, critica la medida del gobierno federal de reducir las porciones de los alimentos altamente calóricos. Esto es lo que señala sobre la CEP. La CEP fue impotente frente a los intereses económicos de las grandes empresas, que estas grandes empresas alimentarias le dolaron las piernas y las manos al secretario de Educación. Hizo una lista de 400 alimentos chatarra autorizados, y lo único que hizo fue reducir el tamaño de los mismos. En lugar de bolsitas de cuatro donas, autorizó bolsitas de una dona. Bueno, Bátriz anuncia que el DF ya está introduciendo alimentos sanos en algunas escuelas. Y bueno, escuche usted cuáles son esos alimentos que se proponen para dar comida sana y alimentación a los niños. Las galletas de, por ejemplo, galletas de avena, galletas de linaza, como galletas de trigo integral, paletas de miel, dulces de tamarindo, frutas cristalizadas, dulces de amaranto, dulces de amaranto con chocolate, jugo de nopal, en fin, entre muchos otros.